hola amigos el éxito o el fracaso del movimiento del press de banco plano para potencia dependerá de varios factores muy importantes recordemos que al realizarlo el objetivo específico que se busca es la ganancia de fuerza más no de volumen y esto debe quedar muy claro a la hora de organizar tu rutina de volumen quienes deben realizar este movimiento los atletas de cualquier deporte que buscan ganancia en fuerza también este movimiento es realizado por los powerlifters si estás realizando una rutina para volumen y deseas también ganar fuerza puedes alternar este movimiento de potencia con los movimientos de hipertrofia muscular pero primero debes dominar la técnica correcta bien cuántas repeticiones se deben realizar se deben realizar máximo tres repeticiones y el porcentaje de carga debe ser el 90 de 100% para una repetición es decir si haces una repetición con 50 kilogramos debes tratar de hacer entre dos y tres repeticiones con 45 kilogramos otro factor importante es el agarre de la barra como puedes ver hay tres tipos de agarre en los levantamientos de potencia el agarre unilateral que es con todos los dedos a un lado de la barra el agarre normal con el dedo pulgar al otro lado de la barra y montado sobre el dedo índice y el agarre de gancho con el dedo pulgar del otro lado de la barra y bajo los dedos índice corazón y anular como este movimiento no se necesita agarre extremadamente fuerte puesto que no hay que tirar de la barra sino más bien soportarla entonces el agarre de gancho no sería el apropiado el agarre unilateral podría ser utilizado y de hecho muchos lo hacen pero es sumamente peligroso cuando se levantan pesos muy grandes puesto que si el movimiento falla la barra se escapará de las manos por no poder hacer mucha presión sobre ella y ocasionará accidentes muy graves al caer sobre el maxilar el cuello también suele suceder que cae sobre el esternón no obstante hay atletas que tienen las manos grandes y están acostumbrados a hacer movimientos con este agarre entonces el agarre más indicado será el normal puesto que permite hacer presión sobre la barra controlando el movimiento y en caso de que fallara no se escapará de las manos recuerda también colocar en posición alineada la articulación de la muñeca con el codo al realizar este movimiento el mentón debes tenerlo hacia adentro con la cabeza siempre en contacto con el banco los glúteos también debes tenerlos siempre pegados es decir en contacto con el banco y los pies en el suelo con los talones en contacto con el piso para asegurar una buena estabilidad durante el ejercicio bien amigos en cuanto al pecho debes tenerlo hacia afuera y la espalda arqueada con el fin de limitar el descenso de la barra es decir con el fin de acortar el descenso de la barra hacia el pecho para lo cual debes ubicar la caja torácica de manera que el bloque en el movimiento puedas movilizar el pectoral inferior que es el más potente en este caso como estás trabajando con cargas pesadas para potencia tendrás que acelerar el momento de la subida realizando ese empuje de manera explosiva y también expirando fuertemente sobra decir que esta es la forma como se desarrollará la potencia con este ejercicio estarás solicitando el pectoral mayor en todo su conjunto también el pectoral menor los tríceps el deltoides anterior por los cerratos y el coraco brachial bueno amigos si tienen alguna inquietud o algún comentario pueden escribirlo aquí en la partecita de abajo como ya saben y los esperamos en el próximo vídeo un abrazo